Hola chicas y chicos, ¿cómo están esta mañana? Espero que todos estén muy bien. Bueno, yo les cuento que hoy voy a comenzar mis caminatas como siempre en la mañana. Bueno, espero que estén bien, que tengan un día maravilloso. Acá estoy iniciando mi caminata acá en la Loma Amarilla. Mira, miren qué bonito se ve. La gente caminando, haciendo un poco de deporte en medio de la naturaleza. Y, miren, buscando comida. Y bueno, chicas y chicos, que tengan un día maravilloso, ¿ok? Que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!